Música Hoy es un nuevo día, que no te veo en mis ojos Te alejaste de mí, no pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor Y se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez, lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que está en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Tal vez, lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que está en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo ¿Cómo ser para vivir, mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo ¡Opa! Y dice... Y eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brindé yo Pero ya verás, lo juzgarás Cuando a ti te caiga y tú la pagarás Pero ya verás, lo que es el dolor Cuando suena escucho, como sufrí yo Ya lo juzgarás Tú la pagarás Y ya se miras lo que he sentido yo Ya no te es Con quien jugar Púscate otro que se preste al juego De tu amor Púscate otro que se preste al juego No se vayan, quédense ahí Porque ahora viene una parte muy linda Quédense ahí todos, por favor Y dice Y eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brindé yo Pero ya verás, lo juzgarás Cuando a ti te caiga y tú la pagarás Pero ya verás, lo que es el dolor Cuando suena escucho, como sufrí yo Ya lo juzgarás Ya lo juzgarás Y ya se miras lo que he sentido yo Ya no te es Con quien jugar Púscate otro que se preste al juego De tu amor Púscate otro que se preste al juego No se vayan, quédense ahí Porque ahora viene una parte muy linda Quédense ahí todos, por favor Un, dos, tres, va A ver las palmas de todos Como hacen palmas arriba Arriba, 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 arriba Gracias por el cariño que nos brindan siempre De todo corazón Y nos vamos con las palmas arriba En teclado, Facundo En las congas, Deris En el guiro, Chubi En Pancó, Fabucho En Trompita, Martín Fuerte de al gusto para Marcelo González Y el Chibote y Val En guitarra, Batería En el mago Por del aplauso En Trompón, Gustavo En el bajo Gusti Y que les habla, Juan y el Pecoso Gracias por el cariño que nos brindan siempre De todo corazón Y nos vamos con las palmas Arriba, 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 Arriba Chau, 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 Chau La nueva luna se va El show ya se acaba La nueva luna se va El show ya se acaba La nueva luna se va El show ya se acaba La nueva luna se va El show ya se acaba 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 La nueva luna se va El show ya se acaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué nos sirve estar jugando? Un gran amor que no se puede ocultar Si tú bien sabes que te extraño Y me pregunto si volverás No te das cuenta que te amo Que sin tu amor no puedo más ¿Dónde estarás? Cuando te nombro Quisiera que vuelvas Aquí es tu lugar Quiero que estés Porque te extraño Y pasan los años Y no volverán Con nada Amor No, 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 no Te quiero Si tú bien sabes que te extraño Y me pregunto si volverás No te das cuenta que te amo Que sin tu amor no puedo más ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cuando te nombro Mi amor no puedo más Quiero que estés Quiero que estés Porque te extraño Y pasan los años No volverás No volverás No, 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 no ¿Dónde, dónde estarás? Mi amor No, 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 no No, no, no Y aquí llegó la cumbia Oye, como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a deslizar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 Iluminará, iluminará, iluminará Iluminará la nueva, iluminará Salí a caminar, una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, eso estoy hablando De una nueva luna en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar Todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva, iluminará Y vuelve el sabor ¡Vamos cachete! Iluminará, iluminará ¡Vamos cachete! 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 ¿Cómo te atreves a golpear por detrás? Si la herida que dejaste de mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me camino? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño ¿Cómo te atreves a golpear por detrás? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Oh, 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 oh Música Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Música Música Oh, sé qué sabor Música Música A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es a su plaz Música Se ve alguien que te habló Música Y que te ofreció mil cosas Música Me dijo cosas hermosas Y unas rosas Y unas rosas Y yo no te voy a detener Música Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Música 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 Pero te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di De las que la felicidad Se compra con dinero Hazme un amor sincero Que vivir En soledad Música Música No fue culpa mía que Sus ojos reflejaran Tanta soledad Y que derrotada Tuviera la mirada En cualquier lugar No fue culpa mía que Buscara en otros brazos La felicidad Que tanto reclamaba en ti Y nunca supiste dar Déjame que vuelva a verla Necesito darle una explicación Sé que destrocé Sus ganas de vivir Y cada grado que Quedaba de ilusión Por favor habla con ella Que la vida se me va Se me va No fue culpa mía Tu sabías lo que te jugaba Ella te quería Siempre lo decía Y le rompiste el alma Por favor dejame verla Por última vez Tener la cara cara Y mirar sus ojos Para comprender Que no me aman Ella no me aman Música Y la cumbia se baila así Con Daniel Agostini Y el gordo Luis Cumbia No fue culpa mía que Hubiera entre nosotros Toda la pasión Y que paso a paso Hidrías en pedazos su corazón No fue culpa mía que Tomaras el amor Con un estorbo más Y ahora vienes a pedir Que quieres volver atrás Déjame que vuelva a verla Necesito darle una explicación Sé que destrocé Sus ganas de vivir Y cada grado que Quedaba de ilusión Por favor habla con ella Y la vida se me va Se me va No fue culpa mía Tú sabías lo que te jugabas Ella te quería Siempre lo decía Y le rompiste el alma Por favor déjame verla Por última vez Tenerla cara a cara Y mirar sus ojos Para comprender Que ella no me ama Música 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 Déjame que vuelva a verla Necesito hablarle Por última vez Quiero que sepa que La quiero junto a mi Me fui un tremendo Y yo Desde que me equivoqué Por favor habla con ella Que la vida se me va Se me va No fue culpa mía Tú sabías lo que te jugabas Ella te quería Siempre lo decía Y le rompiste el alma Sé que es tarde Pero quiero que me vuelva a ver Y si no siente nada Me dejaré su vida Para no volver Y aunque me duele el alma Y aunque me duele el alma No, 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 no No, no, no Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Qué bonita está la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Ay, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Esta noche me recuerda La noche que me quisiste Esta noche me recuerda La noche que me quisiste Que tantos besos te di Que tantos besos me diste Después ya nunca te vi Y me quedé solo y triste Que tantos besos te di Que tantos besos me diste Después ya nunca te vi Y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Ay, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós mi ilusión ¡Gracias! No, 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 no Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto cada amanecer No, 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 no Me espera otro día por vivir sin ti El espero no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No, 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 no Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo de la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No, 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 no No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo de la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Qué triste Y no te hubiera sido tan feliz ¡No, no, 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 no! Oye, qué sabor Qué sentimiento, compadre Quiero más amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender, en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto ni tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Gracias compadre chino ¿Qué más amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Pero recuerda, nadie es perfecto ni tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Déjala decirme que ya no te quiero más Sabes que te amo y que nunca yo te voy a dejar dar Jamás, si eres el sol que ilumina mi alma Jamás, sin ti ya no hay nada Pasas todo el día dudando de mi amor Hace mucho tiempo que eres tu ladueña de mi corazón Jamás, yo dejaría de anclarme en tu alma Jamás, porque soy yo quien te ama Nunca dejaré de amarte si he nacido para ti Nunca dejaré de amarte si a tu lado soy feliz Nunca dejaré de amarte si he nacido para ti Nunca dejaré de amarte si a tu lado soy feliz Pasas todo el día dudando de mi amor Y hace mucho tiempo que eres tu ladueña de mi corazón Jamás, jamás, yo dejaría de anclarme en tu alma Jamás, porque yo soy quien te ama Nunca dejaré de anclarme en tu alma Nunca dejaré de amarte si he nacido para ti Nunca dejaré de amarte si a tu lado soy feliz Nunca dejaré de amarte si a tu lado soy feliz Soy feliz, soy feliz Porque te tengo aquí Y el amor lo conocí por ti Por ti Por ti No dejaré de amarte si a tu lado soy feliz No dejaré de amarte si a tu lado soy feliz Jamás te imaginé de amarte si a tu lado soy feliz Jamás te imaginé que sucediera algo así Y el reloj iba a decir por lo mejor que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca podía alcanzar Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Este es la mirada lo diciendo que te quiero Besando mi boca acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo ¡Cumbia! 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 No, no, no No, no No, no Yo sé que estás tú más enamorada otra vez Y que no piensas regresar porque te has ido mi amor Te volverás Yo sé muy bien que volverás porque no te he aprendido a amar Vendrás conmigo mi amor Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Oh no, tú conmigo ¡Suscríbete al canal! Yo sé que estás tú más enamorada otra vez Y que no piensas regresar porque te has ido mi amor Te volverás Yo sé muy bien que volverás porque no te he aprendido a amar Vendrás conmigo mi amor Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Siempre te amaré y te adoraré Siempre te amaré y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Aquí conmigo Aquí conmigo ¡Oh, sí, qué sabor! Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es a su atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Ni le hacía adiós Si yo no te hacía feliz Ni le hacía adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di De las que la felicidad Se compra con dinero Y suave un amor sincero Que vivir En soledad Palmano, muchacho Haga sin ahí Para el lino La pelvina Plata La placa ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!